Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada La madre y el delantal Tapan mucho mal Exactamente, ya estamos con el guapísimo y además queridísimo Jesús Carus en este dicho Ay, muchas gracias Mariana, estoy muy contento de estar aquí de regreso con ustedes Es una de mis producciones favoritas, siempre la paso bien, siempre hay personajes interesantes Es una experiencia muy bonita para mí Acabas de terminar una novela que además está nominadísima, muchos premios Y ahora te tenemos aquí haciendo también un personaje muy intenso Pero antes de que nos platiques de tu personaje, cuéntanos, ¿qué significa este dicho para ti? Pues mira, primero que nada, hay gente de todo en este mundo, ¿no? Pero creo que sí hay ciertas mamás que tienen un amor que pasa a lo normal Una sobreprotección hacia sus hijos y de repente eso las hace estar totalmente cegadas Por la realidad de las cosas y pueden llegar a tapar cualquier tipo de situación Así sea grave o así sea enfermiza incluso Claro, en lugar de beneficiar a los hijos los acaban perjudicando Y es precisamente lo que podemos ver en este capítulo ¿Qué cuenta? Nos tenemos en situación con el ojito un poquito rojito, ¿por qué? Sí, porque ahorita acabamos de grabar una escena muy, muy, muy intensa No se las voy a platicar, pero la tienen que ver Es un personaje muy, tiene muchos matices Prácticamente se podría decir que está loco, ¿no? Está loco y pues todo eso es por culpa de su madre Que desde chavito lo ha protegido de robarse algo, de pelearse, de insultar a las mujeres Y de repente pues el personaje tiene unas cosas increíbles Hasta que llegan tragedias, bueno, muy, muy gruesas, lo tienen que ver Exacto, ya no les cuentes más porque a mí ya me picaste muchísimo Amigos, no hay que perdernos este capítulo y además Recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias